¡Gracias! 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 Es un viaje por el país a través de los ecosistemas. Los invito de verdad que cuando tengan la oportunidad vayan. En el 2005 abrió su restaurante que lleva su nombre, Leo. En el 2015 este restaurante se consagró como uno de los mejores destinos gastronómicos de la región. En el 2022 Leo fue nombrada la mejor chef del mundo por el World 50 Best Restaurant. Eso para todos los colombianos y para todas las mujeres que estamos en el gremio ha sido un orgullo espectacular y un ejemplo a seguir. Su restaurante Leo actualmente ocupa el puesto 43 entre los 50 mejores del mundo. Ese entre tantos importantes reconocimientos que ha recibido ella y su restaurante y ahora se suma la estrella Michelin de Huelva que recibió ayer. La Leo que yo conozco, esa pelirroja cartagenera de carácter fuerte y honesto y al mismo tiempo alegre, de risa desparpajada, de carcajada que contagia, es generosa a más no poder. Pero como todo en la vida tiene que tener equilibrio, en el trabajo es muy seria y tremendamente perfeccionista. Hasta que no siente que un plato está listo y afinado, no lo saca la carta. Y esto puede demorarse meses de pruebas e investigación, porque para ella el conocimiento del ingrediente, en toda su esencia, es vital como una buena alquimista gastronómica. Podría quedarme horas hablando del trabajo y el reconocimiento de esta talentosa chef colombiana, pero creo que todos los que estamos acá vinimos a verla, a oírla y a tener presente a nuestra nuevamente gran embajadora del realismo mágico culinario en el mundo. Con ustedes, Leonor Espinosa. Leonor Espinosa. Cuando yo vine por esta zona del Pozón, ¿esto era puro mundo? ¿Eh? Pues míralo cómo está. Vamos a progresar el Pozón. Ya llegué, pasé la compra. Llegué aquí al Pozón por la necesidad de vivienda. No tenía casa, vivíamos arrendados, nos echaron muchas veces. Y entre todos ayudaron para que compráramos esto. Era una mejora. Entonces la gente se colocaba de zapatos bolsas para no ensuciarse los zapatos de barro. Y así salíamos hasta afuera, allá nos lavábamos los pies y nos colocábamos los zapatos nuevamente. Nos pusieron, nos dicen que zapatos hermanos. Mi amor, le tengo a usted de tres mil, mire, están pequeños, pero te sirven. Están pequeños, pero sustanciosos. Pues imagínate, de mis bellos 38 años, tengo 35, 34 ya de vivir aquí en Cartagena. Todos aquí en el barrio del Pozón. Llegamos aquí desde que empezó el desplazamiento, la violencia. Cuando vinimos aquí esto apenas eran invasiones, si se le podía decir. Solo no había servicios públicos todavía, no había alcantarillado, no había agua potable, no había energía eléctrica. No había transporte, no había nada. Esto era aquí pura arrocera. Lo que yo más recuerdo de mi tierra es, no se me quita, era cuando uno se iba para las parcelas a acompañarme. Iba con mi papá, mi mamá, nos íbamos para el arroyo, nos íbamos allá arriba, nos íbamos a bañarnos, a tirar piedras, a cazar pajaritos. Y así, a veces traíamos conejos, nos llegaba mi mamá. Ah, mira, ¿y tú de dónde vienes? No, estábamos cogiendo conejos. Allá, de que eran las cinco, las seis de la tarde, ya tenía que estar la gente guardada. Porque ya ellos andaban patrullando, se llevaban, mataban, se iban a matar, dejaban. Nosotros, en las casetas veíamos a los hombres armados bailando, nos tocaba bailar con ellos y todo eso. Y allí se llevaron dos primas mías. Se llevaron una prima mía que tenía apenas dos años. Esta receta es de allá de mi pueblo, de mi tierra, de mi oveja sucre, los montes de María. A mi abuelito llegaban los paracas y se metían y los sacaban. Los ponían en la plaza. Y mi abuelito ya tenía setenta y pico de años, creo yo. Y el que tenía problemas o que había hecho un mandado a la guerrilla, había prestado el burro, todo eso, se lo llevaban. Lo llevaban para el monte y lo desaparecían. Dejó el cilantro, Ana, por fuera. Pouco de pueblos en esa época salieron a la gente azotada de la violencia. Todos nos unimos y hicimos una invasión para lograr detener vivienda y eso. La violencia que nos hizo venir, sobre todo nosotros para acá, fue la familiar. Porque por mi papá, que maltrataba mucho a mi mamá. Entonces ella se vino para acá con nosotros tres. A un poco siempre le damos en el ojo, grande, para que pueda partir. Pero sí, me ha tocado vivirlas así, con amigos, con familiares. Dos primos que me mató la guerrilla. Solamente porque vendían en una carretera y no le podían vender al uno ni al otro. Yo, como le digo, siempre tuve el bicho ese que tengo aquí, de servir, de ser líder, de ser la sociedad. La sociedad y la comunidad me llaman. Mi lucha de que yo me vine de mi pueblo, María Lavaja, sí, como usted me ve, trabajando. La entreteniendo a la gente, porque soy muy alegre, soy muy activa. Siempre, no puedo negar de la dicha de Dios, que siempre he encontrado muchas personas que me han extendido la mano. Digo que no estudié académicamente, pero la vida me ha enseñado muchas cosas. Y todo lo que se dio cocina lo he aprendido así. Y eso es lo que a mí me gusta, que la gente pruebe lo que yo hago, les guste, disfrute lo que yo hago. Y a mí me gusta eso, por eso es que yo le pongo tanto amor a la cocina y a todo lo que yo hago. Nosotros siempre hemos dicho eso, nosotros como familia, vamos, que me amaba ese mote de queso. Muy diferente al de aquí, porque siempre está la pelea que si al mote se le echa tomate, que si no. Pero nosotros en San Jacinto, allá, acostumbramos a comer mote de queso con tomate. Yo quiero que cuando yo me muera, no me lleve atrás a decir, váyase en la tierra, porque usted tenía que decir, el compromiso era suyo, este, este y este. Y no lo hizo. Entonces Dios nos mandó a servir, más a servir que ser servido. Porque ya nosotros vamos, pero tenemos que dejar un legado. Que viene a Cartagena y no come pescado guisado con arroz con coco, no ha venido a Cartagena. Ese es mi plato preferido. ¡Ja, ja, 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 ja! Plávelo, vende a cuatro la mano, plávelo. Plávelo, vende a cuatro la mano, plávelo. Berenjena, coroza, huyama, berenjena. Voy a mazurka, voy a mazurka, voy a mazurka. Berenjena, coroza, huyama. Voy a mazurka, plávelo. Berenjena, berenjena. Limones 15 por 2.000 limones. Berenjena, coroza, huyama, berenjena. Buenos días. No podía, no me puedo expresar de una manera distinta. Que no sea desde mi visión como artista plástica que soy. Pero me gusta el arte contemporáneo, más que el clásico. Y si hubiese decidido no ser cocinera, sino artista plástica, seguramente me moviera entre el arte, el videoarte o el performance o las instalaciones, que es lo que me gusta. Este video es esto. Es una expresión artística contemporánea. Y no voy a seguir sin antes agradecer a Margarita por la presentación tan generosa. Gracias a Pinómico y a las autoridades de Huelva por invitarme. A los colombianos que han impregnado de alegría esta magnífica ciudad, muy parecida a lo que somos y a cómo nos expresamos en el Caribe colombiano. A Francisco y Laura, que gracias a esa prueba de caracol en leche de coco, lograron conectarme con mi Colombia. Así que muchísimas gracias, ¿no? Porque me llenaron el alma, el espíritu, para hoy estar aquí conversando. Para mí no es fácil, porque soy una persona bastante tímida y retraída en muchas cosas. Pero esa conexión de probar el caracol guisado me recordó mi infancia. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá. El cocinero sin adjetivo es tal vez, se extrae o se dispersa, perdón, de lo que han podido ver de Colombia. Una Colombia multicultural, una Colombia maravillosa, una Colombia llena de saberes, una Colombia donde todos los cocineros que han venido acá seguramente les van a dejar una motivación para ir a Colombia. Yo, sin embargo, muestro una Colombia con dificultades, una Colombia donde se inspira mi trabajo. No quiere decir que sea triste, todo lo contrario. Una Colombia donde actores como yo, que hacemos parte de la cadena productiva, debemos impactar positivamente en esta. Y somos un país en desarrollo, como son algunos de los países que están presentándose en este encuentro iberoamericano. Y eso no se oculta. Esa Cartagena que todos acostumbran a ver, la Cartagena de donde yo soy, de donde yo soy, de donde vive mi familia, esa Cartagena histórica, esa Cartagena impregnada de historia, presenta unas dificultades en las zonas suroriental de la ciudad. Entonces, pongámonos en contexto. Esa es Colombia, al norte de Colombia está el departamento de Bolívar. En el departamento de Bolívar, la capital es Cartagena, que mira hacia el cálido Caribe, hacia ese Caribe maravilloso que nos hace expresarnos distinto. Y en esa zona suroriental está el Pozón, un barrio cerca de 50 mil habitantes. Y cerca de allí están los Montes de María, un ecosistema de montaña y que dieron origen en los habitantes de los Montes de María a ubicarse en esta zona de Cartagena hacia los años 60, 70, por el conflicto armado interno. Estos habitantes se fueron a Cartagena, que queda a dos horas de la ciudad de Encarne, de los Montes de María, a buscar nuevas posibilidades y nuevos sueños y nuevas esperanzas. Y se asentaron allí, en esa zona rural, donde se sembraba arroz, se sembraba arroz, al lado estaba la Cierrega de la Virgen y muy cerca, a 20 minutos, el mar. Este barrio no solamente se crea por habitantes de los Montes de María, de zonas rurales, sino a la misma migración interna de afrocolombianos que buscaban allí construir una casa. Y, por supuesto, fueron asentamientos informales que posteriormente no tuvieron ninguna organización urbana. Ese es el Pozón. Una tierra y un espacio de sueños. 60, 70, 80, 90, 40 años después, sigue con unos problemas y unos desafíos muy grandes. Desafíos que le deben corresponder a la administración local solucionada, pero que cada vez son peores. Y por eso nosotros llegamos ahí, porque estos desafíos como pobreza, como falta de acceso a servicios básicos, a infraestructura deficiente, vivienda precaria, inseguridad, acceso a la educación, desempleo y subempleo, salud pública y la falta de espacios públicos es lo que nos hace llegar allí. Y nos hace llegar ahí en una población que, créanme, el barrio está dividido por áreas y hay zonas donde aún a la gente se le sigue llamando zapato en mano, porque están ubicados en calles que viven inundadas, porque estos terrenos eran inundables. Porque hay muchas zonas donde no hay servicio de electricidad, de agua, donde los niños no tienen todos acceso a una educación básica, primaria, donde muchos no tienen acceso a la salud. Y un barrio que ni siquiera está comunicado entre sí mismo, un barrio que no está comunicado entre sí mismo, tampoco está comunicado hacia una ciudad. Porque los pozoneros hoy día siguen siendo habitantes rechazados por la misma comunidad. por eso yo he llamado a este registro visual pozoneros sin adjetivos. Para mí, cinco días allí grabando, era gente tan especial que no podía tener adjetivos. Pero en algún momento me estuve miedo como a todo cartagénero. Estas soluciones a los desafíos, cómo mejorar la infraestructura, cómo hacer proyectos de desarrollo económico, mejorar la seguridad y la vivienda. Son desafíos que, como les contaba, difícilmente han tenido una solución de parte del gobierno local. Cartagena es una ciudad con muchos problemas sociales, económicos, pero sobre todo políticos. Como les decía, una solución integral es construir escuelas, construir hospitales, construir espacios culturales y recreativos para la comunidad. Es casi que un desierto este barrio. Y, por ejemplo, los proyectos que se ejecutan en materia de desarrollo económico no tienen la participación de la comunidad. Y es muy importante que cuando se ejecute un proyecto se tenga en cuenta la opinión de la comunidad, porque sin la comunidad no se construye un proyecto de base. No hay un programa de reciclaje y de gestión de recursos y menos inversión en seguridad alimentaria. Entonces, nosotros, que estábamos buscando un lugar donde desarrollar el proyecto, estuvimos en Cali, no hubo receptividad tampoco de algunos del gobierno local y empezamos a buscar y dijimos, pero ¿por qué no en Cartagena, esa ciudad histórica, colonial, que realmente la gente no conoce lo que pasa en la otra Cartagena y que tiene muchos, muchos desafíos? Y allí nace, junto con la Fundación Magdalena, solucionar unas soluciones integrales en materia de lo que podría ser los programas de desarrollo económico, cultural y recreativo, donde la comunidad participara, donde realmente hubiera un programa de reciclaje y una inversión en seguridad alimentaria. Allí, la Fundación Magdalena, creada por un coleccionista de arte neoyorquino que no le gusta decir los nombres, este proyecto viene desde lo privado y se ha venido intentando trabajar desde el gobierno local y con la empresa privada y no ha sido posible, pero gracias a que existen personas como este señor, no vamos a iniciar con la primera fase que estaba contemplada, que era, que es una biblioteca donde van a haber espacios para que la gente talentosa venga a estudiar arte, teatro y créanme, es impresionante la cantidad de jóvenes talentosos que no tienen cómo expresarse, pero que tampoco tienen que expresarse no porque no cuentan con un espacio sino porque son titulados pozoneros y al ser titulados pozoneros inmediatamente hay una conexión con ladrón, con atracador y vamos a comenzar con un centro integral de gastronomía en el cual nos llamaron a nosotros para ser partícipe, en un principio me llamaron como artista plástica para desarrollar este proyecto, para ser partícipe junto con otros artistas plásticos de Colombia muy reconocidos, la maestra Dori Salcedo, la maestra Noemi Pérez, la maestra María José Arjona, la maestra bueno, me he olvidado el nombre, digamos algunos artistas plásticos muy reconocidos para que aportáramos desde el conocimiento el desarrollo de un programa educativo para este centro cultural. y entonces yo les dije ¿por qué no aprovechamos y hacemos algo gastronómico? Mi familia cartagenera que se fue hacia los Montes de María como tabacaleros y después salieron hacia la sabana de Sucre y de la cual yo siempre he tenido mucho contacto con esta región. a veces soy sucreña pero criada en Cartagena estudié artes plásticas desde los 12 años en una escuela en una escuela pública mis compañeros eran de estos barrios mientras estudiaba en un colegio donde no se permitían afros ni se permitían personas que tuvieran un color diferente a ser blanco y pertenecer a. yo creo que es ahí en ese momento desde pequeña que nace en mí ese espíritu por hacer un arte distinto y entonces vamos a empezar a construir gracias a darle prioridad a un proyecto este modelo gastronómico que lo ejecutará Funleo una fundación que creé en el año 2007 y que se ha dedicado no a extraer recetas como suelen decir los ignorantes sino una fundación que se ha dedicado a trabajar con organizaciones internacionales con ONG con la empresa privada y con alguna parte del gobierno a desarrollar proyectos encaminados a mejorar el bienestar de las comunidades en poblaciones vulnerables y después de trabajar desde 2007 y crear en el 2017 un proyecto que se llama es un proyecto en una zona afropacífico en Chocó después de buscar e indagar por muchas poblaciones del pacífico habíamos llegado tres años allá invitados en un proyecto de arte por cierto y cuando llegamos a Coquichoco nos recibieron unas mujeres sazoneras un pueblo de 100 habitantes 90% afro 10% indígena y nos encontramos con esta sazón tan maravillosa una población con todas las dificultades y desafíos iguales a los presentados aquí en el Pozo pero peor totalmente desconectado porque solo se llega por avión desde la capital o desde las principales ciudades en avioneta y luego hay que tomar una lancha 20 minutos y dijimos aquí vamos a materializar el centro integral de gastronomía hoy pasaron la pandemia y allí funciona un restaurante comunitario que le ha abierto las posibilidades a la comunidad a conectarse con el mundo no solamente llegan extranjeros a tener una experiencia culinaria no solamente llegan a visitar a las ballenas en los meses de agosto septiembre y octubre sino que también llegan estudiantes a conocer un poco más sobre la cocina del pacífico o gente que llega a tomar una clase de cocina del pacífico es un proyecto de la comunidad para la comunidad y eso mismo haremos aquí en el pozo crearemos un restaurante comunitario con esas cuatro maravillosas mujeres que ustedes vieron allí que tuve la fortuna que me abrieron la puerta de su casa no solamente la puerta de su casa la puerta de su corazón su vida este es un video donde no está programado grabar sus caras y sus miradas o la forma en que viven es un video totalmente natural donde yo estuve cada una con ellas en su casa un día y donde pude percibir dolor y felicidad al mismo tiempo creer y no creer y muchos sentimientos encontrados que me dieron la posibilidad de esta expresión artística allí va a funcionar un apiario y también funcionará un centro de producción donde aprovecharemos lo que fue lo que simboliza el pozo hay una ciénaga de la virgen que se ha recuperado en un 70% que tiene que produce hoy ingredientes del pan coger y ese será nuestro proyecto para mitigar las dificultades ese es mi trabajo realmente yo como economista tengo una visión del desarrollo como artista plástica plasmo soluciones a problemas desde la contemporaneidad yo no soy artista porque mis platos son bonitos yo no soy artista porque los decoro bien y diseño la vajilla no yo soy artista porque para mí la cocina es una expresión contemporánea de un arte que puede ser la solución para mitigar problemas y dificultades entonces este proyecto que vamos que ya comenzamos vieron algunas imágenes allí estamos trabajando con ellas este año hemos realizado cerca de 10 laboratorios gastronómicos porque no hay proyecto que realmente funcione si no se empieza desde gestar una conciencia comunitaria y que este proyecto será para ellos nosotros nos vamos nosotros todo el tiempo no nos quedamos en estos proyectos y si y nos quedamos de alguna manera siendo parte de la junta directiva para dar unos lineamientos y cuando hemos terminado los proyectos de funleo que hemos realizado alrededor de 200 laboratorios gastronómicos en el territorio colombiano hoy seguimos conectados y bueno ¿cómo seguimos conectados? seguimos conectados porque el 80% de nuestros ingredientes provienen de estos territorios con dificultades y de difícil acceso eso es este proyecto que les quería traer que dentro de todas estas dificultades que se enfrentan siempre son proyectos que de alguna manera narran lo que somos los colombianos ¿no? fuimos considerados el segundo país más feliz del mundo más alegre del mundo hasta hace poco y y basamos y algo muy importante para terminar es que basamos todos estos proyectos desde las tradiciones desde la verdadera raíz culinaria desde el verdadero sentimiento desde donde se deben expresar expresar estas manifestaciones gastronómicas por supuesto que llegamos con innovación pero la innovación está basada en ingredientes que pueden ser potenciales para contar nuevas narrativas pero no cambiamos las tradiciones ni alteramos los platos tradicionales todo lo contrario los exaltamos porque es allí donde habita el verdadero ser de la cocina el verdadero espíritu las verdaderas raíces como les decía y así que entonces en un territorio como es el Pozón donde vinieron todas estas mujeres maravillosas donde allí se da una trietnia increíble en los montes de María en cuanto a la música y la gastronomía ese fue un territorio indígena en un comienzo antes de la conquista que después de la conquista llegaron los afros buscando la libertad huyendo de la esclavitud entonces imagínense cómo puede ser la gastronomía imagínense ese universo que existe aquí en el Pozón y que tendremos la oportunidad de mostrárselo al mundo a través de este centro de gastronomía muchísimas gracias Leo muchísimas gracias ha sido un placer disfrutarte y tener aquí a la mejor cocinera del mundo muchísimas gracias muchas gracias por la participación y por acompañarnos en Huelva un aplauso gracias